Un día, yo pregunté Abuelo, ¿dónde está Dios? Un día, yo pregunté Abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste Y nada me respondió Mi abuelo murió en los campos Sin rezo, ni confesión Y lo enterraron los indios Flauta de caña y tambor Y lo enterraron los indios Flauta de caña y tambor Al tiempo, yo pregunté Padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo, yo pregunté Padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio Y nada me respondió Mi padre murió en la mina Sin doctor, ni protección Color de sangre minera Tiene el oro del patrón Color de sangre minera Tiene el oro del patrón Mi hermano vive en los campos ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? No conoce una planta Gracias.